Este es un 2012 Honda Accord Cross Tour. Esta vagoneta tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Sus características principales incluyen interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, salidas de aire traseras, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, un sistema de aceleración electrónica. Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.